¡Qué beso, qué beso! ¡Que el alma me ha dicho que ha llegado septiembre, el mes de la primavera! ¡Sí, señoras y señores! ¡Con ustedes, el cinto de la alegría! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No les duele la cintura! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Qué bonito y qué bonita! ¡Mi comiche es la mejor visita! ¡Me da todo sabor y muchas galletitas! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Qué bonito y qué bonita! ¡Con orgullo y todos los que quieren los nietos me encantamos! ¡Yo amo a mis abuelos! ¡Aplausos! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Qué bonito y qué bonita! ¡Mi comiche es la mejor visita! ¡Me da todo su amor y muchas galletitas! ¡Abuelito! ¡Abuelita! ¡Qué bonito y qué bonita! ¡Con orgullo y todos los que quieren los nietos me encantamos! ¡Yo amo a mis abuelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!